Ella no pensó engañarlo Siempre quiso demostrarle que sin él no podría vivir Se agregaban muchos años juntos muy acostumbrados a creer que todo iba bien Pero un día sin que imaginaran más difícil se hizo vivir Y buscaron respuesta al problema Hay otro lugar de oportunidad para llamar iré Y pronto vendré por ti No pasaron dos semanas y él pronto encontró un trabajo Todo estaba bien, decía un papel Junto al cual ya le mandaba lo primero que ganaba Y ella se sintió orgullosa de él Y siguieron pasando los años Y el dinero llegaba puntual Pero también pasaba otra cosa Con el tiempo se acabó el amor Sola se sintió A otro conoció Y esto le escribió Cuántas noches lloré recordando tu voz Que me enciende el amor si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Disculpa No Me siento tan mal Solo queda resignarse, nadie aquí tiene la culpa Solo sucedió y algo lo forzó Puede ser que sea el sistema y a tal grado sea la fuerza de la situación Que afectó al amor porque si él no se hubiera marchado Y si aquí se pudiera vivir Esto no hubiera pasado No son los únicos, a mí me pasó Sola se sintió, a otro conoció Y esto me escribió Cuántas noches lloré recordando tu voz Que no enciende el amor si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Tantas noches lloré recordando tu voz Que no enciende este amor si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Disculpa Aún me siento tan mal